¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el nuevo C5X de Citroën. Y como la confusión con Superman, puede que alguien pueda confundir lo que es este coche con otras cosas. Resumiendo todo de una manera sencilla y rápida, el segmento de se muere. Citroën iba a dejar de fabricar el C5, pero quería un modelo de reemplazo. Así que en Stellantis aprobaron un plan curioso para crear un 308 de batalla larga con estética familiar mezclada con toques camperos y venderlo como alternativa a los edanes tradicionales. Está por demostrar si la fórmula funciona, pero este formato tan peculiar a mí me convence, como Citroën, porque todas las francesadas, cosas raras que esperas de un modelo del doble Chevron, están aquí presentes. Así que vamos a probarlo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerR, con la energía de Total Energies. Esta es la prueba del nuevo Citroën C5X, híbrido enchufable de 225 caballos. Ojo que cuando os digo que este coche arranca de la base de un 308, no lo digo por decir. No solo se trata de que utilice la misma plataforma, es que el parabrisas es de un Peugeot 308. Todo el marco del propio parabrisas, el montante, también es directamente compartido con el 308. Y si os fijáis en los puntos duros, las localizaciones del punto A, del B, del C, del D, de este punto de aquí, donde sube el B hacia arriba, son puntos duros que comparte con el resto de hermanos de la plataforma EMP2 para conseguir reducir costes. Muchos de ellos van a ser transferidos, algunos ya se han tomado el 308, otros van a ser compartidos con modelos como el recién presentado Peugeot 408 o el futuro Opel Manta, que saldrá el día que tenga que salir para sustituir indirectamente al Opel Insignia, con un formato también bastante parecido a esta especie de crossover medio familiar, medio qué sé yo, que está ahora diseñando Stellantis, con bastante tino y tiento. Os voy a decir una cosa, lo interesante que ha conseguido aquí la firma francesa, vamos a decir que Stellantis es francesa, no lo sé cómo definirla, la firma Stellantis es que con un set de piezas de Lego concreto, ha conseguido dotar a cada uno de los coches de una personalidad muy diferenciada, porque este coche, a pesar de compartir esos elementos con el 308 con el 408, es completamente distinto cuando lo ves. Lo ha abordado porque con una única inversión en una base de producto completamente nueva como ha sido la del 308, ha logrado crear coches muy distintos para públicos completamente diferentes y distanciados comercialmente. Esta C5X puede que tenga mucho de piezas de 308, pero al mismo tiempo estéticamente no tiene nada que ver, ni por dentro ni por fuera, y su puesta a punto también está muy alejada. Una característica peculiar de todos los modelos, además que comparten esa plataforma EMP2, renovada ahora por parte de Stellantis, es que emplean largueros ultra gruesos, fijaos el tamaño de esto, y esto es así de gordo para dotar al coche de mucha rigidez torsional y a flexión. También ocurre en lo que es el pilar B, ocurre también en la continuación del larguero, como ocupa espacio el travesaño justo donde luego va a abrazar la batería del sistema híbrido enchufable. Esto dota al coche de unas características buenas en caso de colisión, también buenas en cuanto a rigidez de la estructura, pero se come espacio en el habitáculo y también se come espacio después a la hora de hablar de visibilidad, porque por el retrovisor acaba metiéndose mucho todo lo que son los montantes y el resto de elementos dentro de la visión que tienes dentro del coche. El cliente objetivo al que va dirigido este coche tampoco es distinto al que iba dirigido antiguamente el C5 o el Santia, es decir, este coche es el típico coche de una familia de cuatro personas que van a utilizar el coche para todo, es decir, para el uso urbano y para las vacaciones. Necesitan plazas traseras para los hijos, necesitan maletero, es la típica berlina de segmento D de toda la vida, lo que pasa es que como ya no se venden las berlinas de segmento D, pues cada marca está intentando buscar esa compra emocional, esa llamada a la acción por parte de los clientes para que les guste un coche que tenga algo que ver con berlina. Así que lo que se ha hecho es mezclar ese formato de berlina tradicional, en este caso berlina, no sé si llamarle familiar, más bien tiene que ver esta caída trasera con el Citroën CX, por ejemplo, y luego se le ha metido toda esa historia camperizada de los pasos de rueda en plástico negro, los 194 milímetros de altura libre al suelo para crossoverizar el coche, para darle un aspecto algo más campero, el capó alto, para que también tenga algo de medio sub, y todo eso al final lo único que hace es buscar la conexión emocional, que el cliente quiera comprar el coche por el atractivo estético porque es más raro, porque es diferente, porque no es tan tradicional y tan conservador como era un C5 convencional. Dicho todo esto, tampoco es que estén inventando nada aquí, esto es lo que ya hacía Audi con el A6 Allroad, o lo que hacía Volvo con el V60 Cross Country, todos esos modelos, pero esos sí que eran auténticamente capaces de ir por el campo, o por lo menos eso nos prometían en sus versiones originales, este coche no está pensado para nada, para salir de nada que no sea puro asfalto, solo el extra de altura igual te permite meterte por algún camino, sendero, que esté un poco más accidentado y no te deje pasar con un coche normal, lo que pasa es que en Citroën ya levantabas la suspensión hidroneumática y ya podías pasar por sitios más complicados por los que pasa este coche. También he de decir que no es la primera vez que Citroën pilló hacer un coche con este formato, hemos visto versiones también pseudo crossover del C5 anterior y del 508. Con 4,81 metros de largo esta berlina es larga, pero también sobrada de voladizos. La batalla es de 2.785 milímetros, mientras que el voladizo delantero es de 0,9 metros y el trasero se va más allá del metro. Normalmente estos juegos de proporciones no suelen funcionar demasiado bien, pero en este lantís son maestros a la hora de esconderlos. El uso de los pasos de rueda negros ayuda también en esto. Por delante tenemos la X que Citroën ha hecho que sea su firma visual para todos sus modelos. Le ha integrado luego los proyectores principales por debajo con la luz de conducción diurna por encima como una especie de ceja. Se juega también con el Chevron para integrar todo este diseño frontal tan característico y tan Citroën. Toma única de refrigeración inferior, completamente funcional, no hay tomas auxiliares o falsas de aeración. Y luego se hace una cosa importante aquí y es que el coche gira mucho. Si os fijáis, es recto hasta aquí y después toma aquí un chaflán para girar, para que a la hora de girar se nos acabe ocultando el enorme voladizo. Del centro de la rueda a la parte delantera, os lo he dicho antes, hay 0,9 metros, que es una barbaridad. Pero gracias a este chaflán visualmente se nos ayuda a que no llame tantísimo la atención. Progresando a vista lateral tenemos para empezar un capo que viene con los dos comidos que ya son tradicionales en Citroën. Y luego tenemos cosas muy francesas, muy peculiares, muy extrañas, que increíblemente logran funcionar todas conjuntadas, aunque en principio no deberían de hacerlo. Tenemos pasos de rueda completamente curvos. Sabéis que a veces se puede hacer una especie de U invertida, pues aquí son totalmente redondos, pero la chapa, lo que es lo que abraza, la parte colorida que abraza ese paso de rueda, no es curvo, no es un redondo perfecto, sino que eso es una U invertida. Y pasa adelante y pasa detrás, creando aquí distancias diferentes en según qué zona esté respecto al paso de rueda. Cosa curiosa, pero que funciona. No hubiera dado yo un duro porque esto funcionase. Después tenemos toda una carrocería orgánica, curva, con un radio muy generoso, es convexa, no busca aquí, busca un formato orgánico, para nada técnico, para darle un toque más animal. Luego tenemos la línea de cintura, que es quebrada. Si os fijáis, está el punto A aquí arriba, luego la línea de cintura baja va en una curva acuñada hacia arriba y luego hace aquí un quiebro para hacer esta forma y darle peso a la cadera, músculo al coche, algo de dinamismo y cubrir esta tercera luneta lateral, que luego por dentro casi no está abierta, pero bueno, por lo menos nos permite mantener esta superficie vidriada continua en todo el lateral del coche. El arco del techo va pintado en color de contraste respecto a la carrocería, lo que nos ayuda también a borrar parte del peso que tendríamos estético de tener un coche demasiado alto, que de esta manera no se ve tan elevado. Tenemos un captador de luz por la parte inferior y luego tenemos todo lo que os he contado antes de los pasos de rueda negros y todo lo demás, que lo que sirven es para separar la parte pintada del suelo y darnos esa sensación todoterrenoide. Gente o francos, este coche es barroco, está recargado de elementos de diseño que van jugando unos con otros, no es bonito por pura esencia, no es bonito por puras proporciones, no es un coche sencillo y fácil de apreciar a primer golpe de vista y directamente dibujarlo. Este es un coche que tienes que ir descubriendo sus detalles. Increíblemente resulta atractivo al final porque es un coche de esos que funcionan todos esos juegos de elementos para crear un grupo que está cohesionado. ¿A mí me gusta o no me gusta? Es una opinión personal, así que os voy a dejar que en los comentarios nos contéis si os termina de entrar por el ojo o no. Os voy a adelantar un detalle. Diego ha dicho que le gusta. Es una cosa así peculiar para tener en cuenta. Por detrás hay unos enormes pilotos led que juegan con la misma X estirada vista en la parte frontal. Están interrumpidos y se llevan a los lados. Entre ambos hay un alerón que recuerda al del CX Turbo y por debajo el paragolpes sobresale del cuerpo de carrocería y del portón en plástico negro sin pintar que alarga visualmente el coche y sirve para darle ese toque intangible campero. Por dentro es un clásico Citroën, es decir, tenemos una posición de conducción típica de un Citroën CX, de un Santia, piernas estiradas, un volante justo donde quieres. Una posición tradicional de berlina, más que de SUV. Y tiene buenas ideas a pesar de ser un coche moderno de Stellantis, cosa que no siempre va aparejada. Por ejemplo, tenemos climatizador con mandos físicos, además para las dos zonas. Tenemos volumen físico, tenemos las luces, los antinieblas, todo físico. Así que a nivel de ergonomía está bien resuelto donde otros coches ya se han pasado el tema táctil. Aquí nos han escuchado y eso está bien. El infoentretenimiento emplea una pantalla central con animaciones y menós, algo liosos a mi juicio, aunque te acabas acostumbrando y acabas encontrando todo. La integración con Android está muy lograda y además es inalámbrica. El cuadro es una pantalla digital que puede mostrar mapas y otros detalles interesantes, pero se elimina el protagonismo de cuentas revoluciones que no aparece por ningún sitio. Y bueno, es algo a lo que ya estamos empezando a acostumbrarnos. La calidad del salpicadero está bastante lograda, con una combinación acertada de materiales y ajustes, aunque el tacto de goma del frente del mueble del salpicadero a mí no me atrae tanto como otras terminaciones que hemos visto en otros citrones o en otros modelos de DS. El coche se siente ancho en las plazas delanteras, buen espacio independientemente de la altura que tengas, y te sientas en unas butacas que tienen espuma de varias densidades distintas muy cómodas. Así que son blanditas al principio, pero luego tienen esa parte de espuma dura que para tu coche y hace que no te hundas dentro. Así que resultan confortables y te van a aislar de los baches y del resto de imperfecciones del asfalto sin que se te canse el cuerpo por ir demasiado hundido dentro del propio butacón. Por cierto, se pueden pedir climatizadas, con masaje, con todo lo que esperas en un coche de esta categoría. Al estar montado sobre la base EMP2 de Stellantis, que comparte con el 308, uno podría esperar que las plazas traseras fuesen algo justas, que es justo lo que nos ocurrió en el citado 308. Pero no es el caso en el sentido longitudinal, donde se alcanzan cotas similares a las que tiene por ejemplo un Peyo 508, gracias al extra de batalla de esta carrocería. Podría ser más largo atrás, sin duda, pero es más que aceptable, y nos habla también de lo que podemos esperar en el inminente Peyo 408. El problema lo tiene con la anchura, es un coche apto para dos adultos atrás, pero la plaza central es estrecha si vas a meter un tercero porque las puertas y los montantes ocupan mucho espacio. La altura libre al techo no es enorme, pero es válida para adultos de hasta 1,85 aquí en las plazas traseras. Los huecos liberados por las puertas, al tener el pilar C bastante vertical, resultan aceptables para entrar fácilmente en el coche. Tenemos tomas USB aquí atrás, salidas orientables de aereación y acabado digno en los paños de puerta y demás elementos de contacto. El maletero tiene 485 litros en esta versión, que es la... bueno, ahora se debería de abrir... la híbrida enchufable. La híbrida enchufable tiene el suelo más alto que la versión solo de combustión. Con 485 litros está en la medida, para que os hagáis una idea, de un Peugeot 508. Un Peugeot 508 no va corto de maletero para cuatro personas, así que te puedes ir de vacaciones, con la familia y todo lo que quieras. Ahora bien, he de deciros que va cortito de altura y si lo vais a comparar, por ejemplo, con un Skoda Super, por decir algo que entra dentro de un balance de precios similar a este coche, pues obviamente el Skoda tiene más capacidad de maletero. Así que si esa es vuestra prioridad absoluta, pues hombre, hay coches con maleteros más grandes dentro del segmento. Por debajo, lo habéis visto por encima, el chasis es plataforma MP2, muy tocho para ofrecer mucha resistencia a la torsión, los grandes largueros que os he comentado antes, pero lo importante es aquí hablar de suspensión. Tenemos un sistema MaxPherson normal y corriente delante, pero con novedad. La novedad aquí es que tenemos brazos forjados de aluminio, cosa que no hemos visto en otros MP2 que hemos levantado, donde nos hemos quedado con brazos de chapa de acero estampada. También vemos por aquí que el resto de piezas que podemos encontrar, pues tenemos pinza de freno que sí es de aluminio, soporte que sí es de aluminio, pero la mangueta sí es de fundición gris tradicional. Por encima, columna de muelle y amortiguador con una peculiaridad. Siendo el amortiguador como es, con topes hidráulicos, además tiene ese servo que estáis viendo ahí, que lo que hace es cambiar la resistencia del amortiguador, porque este amortiguador es de paso variable. No es equipamiento de serie para todas las versiones, es para la tope de gama, que es el caso concreto de este modelo. Así que podemos obtener distintas rigideces para el amortiguador en función del programa en el que vayamos. El tren trasero es el problema de este coche. Tenemos un puente trasero torsional. ¡No! Aquí está recubierto de una antigravilla que no había visto yo en mi vida de lo intenso que es. Enorme. Normalmente no llevan tanta capa de antigravilla estos coches. Suelen llevar una plancha de plástico atornillada, eventualmente, que lo suele proteger y lo suele carenar aerodinámicamente, pero aquí no. Tirado solo y articulado solo en dos bujes, un buje a la izquierda, un buje a la derecha. Luego vamos a hablar de los problemas que eso supone en cuanto a comportamiento. Y por detrás, pues los brazos longitudinales con muelle por un lado y el amortiguador por el otro, también de paso variable. Otras cosas curiosas para el coche. Tenemos 12,4 kWh de batería de litio colocada aquí por detrás del eje trasero. Bueno, justo en la línea del eje trasero. Esta es la batería que nos va a proporcionar la energía para movernos en modo puramente eléctrico y recuperar energía durante las frenadas. Por estar aquí, desplazo del depósito de combustible aquí, por delante del eje trasero y un poquito hacia el lateral derecho. Es un depósito relativamente pequeño, pero como el coche gasta muy muy poco, 5 litros y medio, 6 a los 100 como mucho, las autonomías son decentes. Un par de detalles más antes de pasarnos a hablar del motor y todo lo demás. Tenemos unas Michelin y Primacy, que son las Primacy pero para versión de coche eléctrico, que lo que ofrecen es menos resistencia a rodadura y también menos agarre longitudinal y transversal. Luego vais a ver las pasadas, que este coche no se quiere pegar al asfalto con estos neumáticos. Yo en la típica rueda, quedándome menos consumo, realmente no me gustaría utilizar porque me parece que deja bastante que desear en cuanto agarre, aunque el tacto sea bueno. Las llantas no van muy cerradas dentro de lo que cabe, ya habéis visto ya que el freno es de una pinza de un único pistón. Llantas de 19 pulgadas que son grandes con enorme perfil de 55 sobre 205 de sección. Debajo del capó delantero tenemos un grupo moto-propulsor conocido, que es el mismo del 308. Configurado con un 1,6 de gasolina, inyección directa, todo en aluminio, distribución variable, que es una evolución del mítico THP que ya conocemos, en este caso con 180 caballos de combustión. Tras el motor hay un convertidor de par desacoplable y a continuación un motor eléctrico de 110 caballos, antes de pasar por el tren de engranajes epicicoidales que conforma la caja de cambios como tal. Tiene 8 relaciones. Las cifras totales del sistema son 224 caballos y 360 Nm de par máximo, multiplicados por lo que te ofrezca la caja de cambios. Con 1.800 kilos de peso, el coche tiene una relación peso-potencia de 8 kilos por caballo, que es digna para ofrecer prestaciones aceptables, y así las hemos medido, de hecho. El 60-100 ha caído en 4 segundos justos, mientras que el 80-120 lo ha hecho en 4,6. Curiosamente es medio segundo más lento de lo que es un 308 idénticamente motorizado, en parte por el peso y en parte por otros factores. Lo destacable de este coche, y es en lo que se centra Citroën a la hora de colocar su imagen de marca y su posicionamiento actual, es el confort. El confort entendido como un lujo, algo que no es tan habitual de encontrar en los automóviles que vemos ahora mismo en el mercado, donde parece que todo lo es por vende más, y este es un argumento que os he comentado cada vez prácticamente que hemos probado un Citroën en los últimos 5 años. En este caso, tenemos un coche que tiene muy buen aislamiento sonoro, hemos medido 65 decibelios a 120 por hora, velocidad constante en la autovía, siempre en el mismo tramo donde los probamos todos los coches, y es una cifra buena, está prácticamente alineada con lo que ofrece un Serie 3 de BMW o un Clase C de Mercedes, los mejores que hemos probado en cuanto a sonoridad. Este coche es un pelín más ruidoso, pero dentro de su rango de precio no hay ningún otro coche más silencioso que este, así que ahí está conseguido el tema. En cuanto a confort de asientos, tenemos asientos que combinan ese mullido, esa doble densidad de espuma que os he comentado, para ofrecer confort al mismo tiempo que sujeción. No se hunden como los asientos de un Renault 25 de hace dos décadas, sino que ofrecen esa capacidad de tener esa parte de espuma viscolástica, voy a decir, que te abraza el cuerpo al mismo tiempo que tienes una dureza abajo, que lo mantiene en su posición ideal, así que no nos cansamos a pesar de hacer largas kilometradas. La única pega de los asientos está cuando llegan las curvas, porque no sujetan lateralmente todo lo que podrían llegar a sujetar, pero entendemos que es un equilibrio que ha tomado Citroën a la hora de diseñar estos asientos para ofrecer esa pizca de confort. Tampoco son extremadamente planos atrás como para que eso llegue a suponer un problema, tampoco me imagino al mismo tiempo un comprador del perfil de un C5X haciendo curvas al extremo y cayéndose del asiento por lados. Y luego tenemos el grupo motopropulsor, que en este caso, híbrido enchufable y todo lo demás, bueno, pues ofrece 225 caballos, que está bien para mantener cruceros elevados por autovía autopista sin que tengas que encontrarte en algún momento metiendo acelerador a fondo para mantener el crucero que llevas. Es suficientemente rápido, por tanto, para nacionales también y ofrece un consumo realmente bajo. Hemos medido menos de 6 litros a los 100 en nuestro tramo de control de consumos, al ritmo de siempre, lo cual me ha llamado mucho la atención porque esperaba que este coche rondase los 6 litros, 6 litros y medio. Se ha quedado ligeramente por debajo de los 6. De hecho, luego, como es un híbrido enchufable, pues en el día a día puedes hacer consumo cero y moverte siempre que tengas enchufo en casa con electricidad en esos 50 kilómetros de uso habitual, de uso urbano que tenemos de media en Europa. Este es el típico coche, como ya ocurriese con el C4 o con el C3 Aircross, que le pegaría una mecánica eléctrica sin ninguna duda. Y donde veo yo que Citroën realmente tiene recorrido por delante porque en este enfoque de confort, un grupo motopropulsor sin cambios de marcha, sin sonidos motor, encaja perfectísimamente con ese espíritu del producto. Y hablando ahora de la suspensión, es una suspensión orientada al confort y como ya ocurriese con el C5 Aircross, con el C3 Aircross, con el C4, está especialmente conseguida a la hora de ofrecer un filtrado excelente de baches largos de autovía autopista, permitiendo al coche sobrevolarlos y comportarse de una manera suave y elástica al mismo tiempo que ofrece control en extensión al amortiguador para evitar que el coche flote o se desmande cuando pillas ese tipo de irregularidades en el asfalto. Normalmente cuando pones la suspensión muy blanda, lo que acaba ocurriendo es que el muelle puede con el amortiguador y le dejas comprimirse, pero al mismo tiempo después cuando flota no tienes esa frenada que te hace el amortiguador en extensión y empiezas a acabar acabando teniendo esos flaneos, ese barqueo que suele hacer el coche. En este caso no, en este caso llegamos a ese tope hidráulico del que nos habla Citroën, que ha incorporado en los amortiguadores de todos sus modelos y llegado en ese momento, primero el coche se queda ahí clavado y segundo en extensión, el lado contrario frena el coche para que no tengas ese cabeceo, ese balanceo exagerado fuera de control cuando estás conduciendo. Lo que hace que el coche no se sienta plantado en el asfalto a la germana, no es un coche de esos que sientes como si fuese, no sé, imantado contra el asfalto, como si fuese muy pesado y estuviese pegado, que sería más de Volkswagen, más de Opel, sino que sientes que el coche fluye por la carretera negociando los baches y todo lo demás, pero al mismo tiempo no sientes ese descontrol que podrías llegar a sentir si el coche estuviese tarado muy blando, pero no tuviese ese control de extensión de los amortiguadores, especialmente en esta unidad que vas cambiando los modos de conducción y a medida que vas colocándolo en modo más deportivo, pues va sujetando un poquito más la carrocería. Obviamente esa puesta a punto de confort luego tiene contraprestaciones, pegas, cuando te dedicas a conducir de manera un poco más agresiva, sacando partido a las prestaciones del coche y buscando ir un poco más rápido por carretera de curvas. Llegado este caso, con este C5X pasa como con el C5 Aircross, el C3 Aircross o el C4 que ya hemos probado previamente en el canal. El coche tiene amplios movimientos de cabeceo y balanceo, pero hace un movimiento límpido hasta apoyarse y tocar ese tope hidráulico del amortiguador para sentarse ahí con control de extensión soberbia. Esto hace que el coche sea seguro y predecible al límite yendo fuerte, pero se mueve tanto que la geometría del neumático sobre el suelo llegado al apoyo ya no es ideal. Así que tiene menos agarre total en paso por curva y ya por puro movimiento este coche te hace saber que no quiere ir así de rápido. Tampoco ayudan los neumáticos que la verdad tiene un agarre al límite bastante bajo. Así que aunque puedes tener confianza en él para ir fuerte rápidamente te das cuenta de que no es lo suyo y que hay que bajar el pistón. Y este es un peaje que nos ha hecho pagar Citroën a la hora de quitar la suspensión hidroneumática que veíamos en los Santia, en los C5 y en todos esos modelos. En aquellos coches tenías una combinación perfecta entre capacidad de tener una suspensión blanda para tragarse baches y luego cuando cabeceaban o balanceaban directamente se eliminaba ese cabeceo y ese balanceo gracias al control de la suspensión hidroneumática en cuestión. Aquí no, aquí tenemos el confort de bacheo, la suspensión blandita para tragarse los baches pero luego cuando llegan las curvas, cuando frenamos fuerte pues cabeceamos y cuando metemos volante rápido balanceamos. Eso al final es una pérdida de capacidad dinámica que de capacidad de paso por curva último porque en el Santia o en el C5 gracias a tener la carrocería más controlada, más planita, podíamos sacar más partido del agarre de las ruedas y podíamos ir más rápido. Eso sí, no eran coches deportivos ni tampoco nos subían información del suelo. Una de las problemáticas que tenían los coches con esa suspensión hidroneumática es que costaba notar cuál era el esfuerzo al que estabas exigiendo a los neumáticos porque como el coche no balanceaba, no cabeceaba, no te subía esa información hacia arriba, parecía que el coche directamente iba imantado contra el suelo porque pasaba por las curvas sin moverse pero no estaba trabajando los neumáticos. Esa sensación extraña al final hacía que tuvieses que tener fe ciega casi casi en la capacidad de paso por curva del Citroën y luego el coche la tenía. Obviamente era más competente un coche con esa suspensión y neumáticos modernos de lo que son ahora estos Citroën actuales sin esa suspensión hidroneumática que acabamos de perder en toda esta generación de modelos. Nos contaba Citroën en su día cuando la canceló, no sé si fue 2018, que ya no hacía falta porque el sistema de amortiguación moderno que llevaban estos coches, especialmente con los topes hidráulicos que llevan estos amortiguadores, hacía que no se notase la diferencia entre llevar hidroneumática y llevarla. Pero no es el caso. La realidad es que la hidroneumática ofrecía un comportamiento más competente cuando estaba sacándole partido al agarre de los neumáticos y combinaba mejor esa capacidad de tragarse baches en apoyo sin cabecear ni balancear, cosas que ya no encontramos en este C5X. Una pena por parte de Citroën, pero al final ellos han hecho sus números y lo que nos contaban fuera de grabadora es que al final el cliente no está dispuesto a pagar más por tener una suspensión hidroneumática porque no le aporta un valor diferencial a la hora de comprar del coche. Así que quitarle ese equipamiento no debería de suponer un problema de ventas y luego el cliente típico de Citroën probablemente no le saque el partido total al agarre de los neumáticos y sí le saque partido a la parte de confort. Así que ahí le puedo comprar la razón industrial, pero luego la razón ingeniería, la razón de fondo es que a mí me siguen gustando más las soluciones aportadas por un Citroën con suspensión hidroneumática. En cuanto a la dirección es precisa, va por donde le pides este coche, cosa curiosa teniendo en cuenta lo blandito que va, pero el tacto de la dirección asistida no me ha convencido. Es durito, lo que pasa es que tiene ciertos momentos en los que parece que se congela por exceso de dureza cuando empiezas a tener torquester, cuando empiezas a tener latigazos de exceso de par en las ruedas delanteras. Algo que sucede a menudo porque teniendo 225 caballos en estas ruedas y más de 360 Nm multiplicados por la pegada de la caja de cambios, te encuentras en situaciones en las que los E-Premacy de Michelin no son capaces de gestionar esa motricidad y acabas teniendo esos pequeños latigazos en el volante que trata la dirección asistida de borrar pero que no terminan de conseguirse filtrar al uso, así que tiene pequeños movimientos parasitos que no me convencen. Y en ciudad, con la mecánica híbrida y el modo puramente eléctrico, este coche se convierte en una máquina silenciosa y cómoda para ir al trabajo y cumplir cualquier tarea rutinaria. Es fácil de manejar, con dirección bien asistida, el tacto del pedal de freno no termina de convencerme. Por ser algo vago en el sistema híbrido, pero una vez estás acostumbrado, te encuentras con un coche cómodo para atascarlo en tu carretera de circunvalación favorita. Los consumos de combustible en estas circunstancias de ciudad pueden ser cero si tienes enchufe en casa, así que el día a día te saldrá más barato que si utilizas es un coche de combustión convencional. En este ámbito sólo hay una pega. Y esa pega la da la suspensión trasera. Citroën ha montado aquí un puente trasero torsional, el mismo, el 308, y luego lo ha montado sobre bujes, cojinetes, bushings, como los queráis llamar. Las puntas de articulación del puente trasero relativamente rígidos para ofrecer precisión en la trazada, para que el coche vaya por donde quieres sin que vaya muy blandito y te haga sentirlo poco preciso. Algo que combinado con una suspensión blanda hubiera sido una receta de un desastre, de un coche peligroso. Como el Citroën no ha querido eso, ha querido un coche que vaya preciso, que es lo que hace en la trazada que le estás marcando con el volante, ha montado bujes traseros rígidos. Y al montar bujes traseros rígidos en un coche que tiene la suspensión verticalmente blandita, lo que nos acabamos encontrando es que los baches longitudinales, los que quieren tirar de la rueda hacia atrás, que son los guardias tumbados, las tapas de alcantarilla y demás, hacen que el coche se soliviante, salte hacia arriba y hacia abajo de manera brusca. Eso se nota especialmente en las plazas traseras. Con una suspensión multibrazo Citroën no hubiera tenido ese problema, porque puedes montar el brazo longitudinal blandito relativamente para permitir tragarse el bache con control transversal, con brazos transversales más rígidos, algo que ya os he explicado, por ejemplo, en el vídeo del León, que tenía el mismo problema que este coche. Es decir, era seco y rebotón de atrás para mantener precisión en la trazada. Lo que pasa es que, claro, en aquel coche además se sumaba el hecho de que tenía también los muelles y amortiguadores duros verticalmente y al final acababa siendo más rebotón si cabe que este aparato. Este coche filtra un poquito mejor gracias a tener ese muelle amortiguador vertical blandito, pero no tiene esa calidad de rodadura, voy a decir, de coche más mayor, coche más maduro que encontrabas en versiones anteriores de berlinas de Citroën, por ejemplo en un C6, o lo que encuentras también en un 508 de Peugeot o en un Passat de Volkswagen. Son situaciones muy concretas, tendrías que encontrar un asfalto roto o moverte en ciudad por zonas donde hay muchos guardias tumbados. Si ese es tu caso, vas a agradecer que esos otros coches tengan esa capacidad, pero en este caso concreto no la tienes. Así que utilizas el coche en asfalto es bastante lisoso o vas a tener esa problemática en el 30 se debe tenerlo un poco saltarín. El C5X arranca en 31.000€ para su versión más básica y escala hasta los 45.675€ que vale este con todos los opcionales, híbrido enchufable, el paquete y todo lo que le queráis colocar. Dentro de su segmento de mercado, híbrido enchufable y todo lo demás, resulta incluso barato. Y la versión más básica de 31.000€ pues es un coche de segmento de equivalente, aunque esté montado sobre la plataforma C, la MP2, que es competitivo a nivel económico. Pero más allá de que sea una propuesta de compra económicamente atractiva en un segmento de que va desapareciendo en cuanto a competencia, lo que sí que quiero remarcar es que como coche es una proposición de coche confortable que apenas tiene réplica en el resto del mercado, porque normalmente lo que estamos viendo cada día más son coches que tienden a ir bien asentados en el suelo, pero también son duros y más secos. Este coche está orientado hacia el confort, así que si lo que te gusta de conducir es conducir relajadamente y confortablemente por autovía o autopista, este es el tipo de coche que deberías de comprarte. Dicho todo esto, también he de reconocer que cuando Citroën hacía los Santias o los C5 con la suspensión hidroneumática, esos coches iban todos mejor en cuanto a compromiso de balanceo y cabeceo versus confort en bacheo de lo que va este coche. Este coche es muy confortable en baches, es seguro cuando vas fuerte porque no hace extraños, pero ya lo habéis visto en las imágenes. Se inclina una auténtica barbaridad. Si a eso le sumamos el uso de los neumáticos y Primacy de Michelin, de baja resistencia de rodadura pero también bajo agarre, pues acabas con un coche que tiene poco paso por curva y que además va pisando raro porque se inclina pues un montón. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí echamos de menos la suspensión hidroneumática de Citroën, aunque Citroën nos diga que ya no tiene sentido seguir montándola. La competencia es casi inexistente hoy en día. Los aspiracionales Lea C Serie 3 A4 Clase C son mucho más caros y más orientados al dinamismo de conducción. No me parecen rivales directos de este coche. Luego tenemos las tres propuestas de Bach, en forma del Passat, que es igual o más caro que este coche, a igualdad de potencia, menos cómodo y más ruidoso, aunque más dinámico también. El Octavia de Skoda, que resulta también menos cómodo y el Super, también de Skoda, que es más grande y de nuevo menos cómodo, además de más caro, pero va mejor plantado en el asfalto que el C5X. Dentro de la propia Stellantis tenemos el 508 de Pello, que a igualdad de motores más caro y también algo menos confortable en autovía. No puedo olvidarme del insignia de Opel, pero es que este no tiene versión híbrida enchufable y su pisada es germánica más durita. Eso sí, todos los modelos citados son menos secos y rebotones de atrás, mejores hechos en ese aspecto que una pisada, que da la sensación de ser de un coche un poquito más caro. Lo positivo de este coche es que probablemente Citroën tenga un recorrido comercial con él y además, como este coche se ha creado para China, de hecho se fabrica en China y se importa desde China hasta aquí para vendérnoslo, no necesita ser rentable en el mercado europeo para existir. Así que nos vamos a beneficiar en Europa de tener más oferta y más variedad en cuanto a tipos de productos gracias a que los chinos sí compran este tipo de berlinas. De esa manera Citroën se libera de tener que buscar amortizaciones complicadas. Dicho todo esto, recordad lo que os he dicho al principio de la conclusión. Os ofrece una ventaja este coche, que es que podéis optar a un coche cómodo en frente a lo que tradicionalmente nos venden en los concesionarios. El coche con el acabado M, con la suspensión S-Line o con la suspensión ST. ¿Va a funcionar o no va a funcionar en el mercado? No tengo ni idea, pero lo que vamos a hacer ahora es ver si hay stock en los concesionarios de coches automatriculados para ver por qué precio lo puedes comprar. Si ahora vas a un concesionario de Citroën inmediatamente. Vamos con la sección de Wallapop. Y ahora es el momento de nuestro patrocinador Wallapop para buscar unidades de stock de este Citroën C5X, que ronda entre los 41 y los 45.000 euros. Vamos a profundizar la búsqueda directamente. Así que si hay stock para este híbrido enchufable, debería de moverse en esos precios, esos 41.000 euros que os digo que tienen que ver solo con esa versión híbrida enchufable. De momento no sale como C5X, pero bueno, ya vemos que aquí hay varios. Aquí, mira, Citroën, como C5 no está catalogado. Vamos a buscar directamente como Citroën. Vamos a poner aquí C5X. Una parte por ahí. Solo hay dos unidades aquí de Blendio, que son unidades que estarán previas al stock. Por el momento no hay fotos. Y aquí está declarado en 34.800 euros. Un híbrido enchufable acabado Sine, que es un descuentazo porque ya os digo que el coche arranca en 41.000 euros. Unidad que está en Santander a matricular. De hecho, aquí pone precio exclusivo para internet hasta fin de mes. Unidades con máximo descuento. Esto quiere decir que hay varias unidades. Me parece un chollo en 34.800, teniendo en cuenta que el coche arranca casi 6.000 euros más arriba, independientemente de la versión de equipamiento que tengas entre manos. Así que aquí tenéis una buena oferta, aunque solo hay dos ejemplares. Entiendo que estos tendrán entrega inmediata. Y ahora lo que vamos a buscar es Citroën C5. Y vamos a quitar de aquí la idea de poner aquí C5X. A ver qué nos sale de este 22. A ver si nos sale alguna unidad más de la que hemos visto. Pues no sale nada. Solo hay dos, pero realmente esos dos que aparecen, que es el mismo anuncio de Blendio, me parece que es un buen precio en los dos casos. Si buscásemos un C5 de esos últimos que se han matriculado, pues tampoco aparecen. Estoy buscando aquí a ver si encuentro alguno previo a este C5X. Pues vamos a poner del 20 al 22, por ejemplo. No aparece nada. Pocos Citroën C5 se han vendido en estos últimos años. Y eso al final pues marca un poco la situación. Nada, no hay ni un solo C5 desde 2018 a vender en Wallapop. Cosa curiosa. Dicho todo esto, habéis visto que hay dos que no están nada mal dentro de lo que cabe. Por el precio, no por otra cosa. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del C5X. Un coche raro y por eso tenía que salir en Powerar, porque es raro, peculiar, con personalidad a capazos. Si os han quedado dudas, cuestiones, preguntas del C5X, las dejáis en los comentarios y trataremos de contestarlas. Y entre tanto, no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. ¡Un saludo! ¡Ey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Quimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en 3W.QUIMOA.COM Gracias por ver el video